Lo que tú decías, ¿cómo fue tu experiencia cuando Hugo Miller muere, en cuanto como a tu sensación de viudez? Me costó mucho hacer el luto, fíjate. Porque yo estaba preparada, Hugo estuvo 25 años con un problema cardíaco, entonces cada cierto tiempo tenía que meterse a una clínica y en fin, tenía que tener cuidados especiales. Pero fíjate que el luto fue muy loco, porque no fue un luto con la pérdida del padre de mis hijas, que es lo más maravilloso que él me dejó y también aprendí mucho con él, era un gran maestro, sino que el luto fue conmigo, porque también uno empieza a analizar el matrimonio y se da cuenta de las cosas buenas y de las cosas que en cambio no tuvo fuerza para cambiar. Yo fui muy sometida con él. Es que ese... ¿Sometida como persona, como mujer? Claro, como en la relación. Un poco como que lo admirabas. Claro, y aparte que hay que reconocer y ser honesto, el amor de los 20 años es el amor primero de tu vida. Sí. Entonces, el que de alguna manera te hace ser mucho más entregada. O te amolda. Claro, ya después uno es una persona ya que creció. Formada. Pero la situación después de su muerte, digamos, para buscar otra pareja, o para encontrar el amor, o para entregarse al amor, ¿fue difícil? Para nada, porque yo no me lo propuse. Es decir, apareció Raúl, apareció que volvió a Chile, empezó a invitarme a salir y empezamos a salir como amigos. Nosotros salimos casi un año hasta darnos cuenta que era más que amistad. Que de repente es lo que está sucediendo.